Muy bien, no encuentro a Ela, me hubiera gustado poder decirle lo que me dijo Kolda creo, callback o algo así, pero bueno, vayamos a las misiones, honor de sangre, tengo que ir, conseguir la cabeza de una bruja en Game Roy, muy bien, voy a hacer esta misión, si, está muy interesante, muy bien, mapa, vamos a ver, mapa grande, y donde tengo que ir, donde es Game Roy, por acá dice, y tengo que ir acá, Aquelarre de Glegmoril, muy bien, la manera más cercana sería viajar al paraje de Rorik, creo que sí, o al campamento de árbol somnoliento, Antriotimadores, ¿Aún no he descubierto este lugar? No, bueno, el lugar que he descubierto, voy a viajar al árbol somnoliento y de ahí me voy a dirigir hacia ese lugar, con mi caballito obviamente, están aquellos que creen que cuando descienda la noche sobre Skyrim, los hombres lobos abalanzarán su héroes prevenidas, y es cierto, es cierto, que si es que tengo hambre en la noche y soy héroe lobo, tengo que comer necesariamente, y listo, ¿qué es esto? Es una piedra quemada, con un dibujo, El campamento del árbol somnoliento, sí, en este campamento, básicamente, van a encontrar muchos trolls, de trolls, de gigantes, con sus mamuts, sí, la otra vez lo descubrí por ahí, muy bien, vamos a poner el mapa, y tenemos que ir, vamos a marcar este lado, sí, marcarlo, muy bien, ahora, en la parte de arriba debe salir la opción de marcado, sí, aquí está, tengo que ir en esta dirección, espero encontrar en el camino algunos, no sé, santuarios, cuevas, fuertes, lo que pueda encontrar en el camino será interesante, espero, y mi caballo se cansó, lo único bueno de ese mero lobo es que no me canso corriendo, bueno, me canso, pero muy poco, y paro corriendo, eso es bueno, acelero mucho más la acción del momento, una vaquita, tengo que ir por acá, de frente, voy a llegar con esta persona a ver qué me dice, porque veo que la vaca está con graffiti, me parece, listo, murió, cálmate, ya murió, piel del lobo, yo en tu lugar no me acercaría, ¿por qué? me dirijo al campamento de los gigantes, y no te garantizo que esas bestias no te tomen por parte de la ofrenda, mantén las distancias, y no tendrás que preocuparte por nada, ah, ya, o sea que esto le vas a dar a los gigantes, hay una opción que necesitas ayuda, que obviamente será un quest, y otra que dice qué les ofreces a los gigantes, obviamente la vaca le está ofreciendo a la vaca, pero voy a decir necesitas ayuda, lo tengo todo bajo control, gracias por el ofrecimiento, ah, me rechazas, bueno, va a preguntar, ¿qué les ofreces a los gigantes? una vaca, por supuesto, lo hacen de otra forma, pero yo he descubierto que una ofrenda anual, mantiene a los gigantes alejados del ganado, pobre vaquita, y la pintura en la vaca, es la tradición, marcamos a los animales para que los gigantes sepan que se los damos voluntariamente, es una especie de ofrenda de paz, ¿me vuelves a explicar por qué era de la pintura, para qué era la pintura en la vaca? es la tradición, marcamos a los animales para que los gigantes sepan que se los damos voluntariamente, es una especie de ofrenda de paz, ¿necesitas ayuda? lo tengo todo bajo control, gracias por el ofrecimiento, bueno ya, buena suerte, gracias, venga, cuídate mucho, bueno, no fue tan mal, y que más quieres que te salve de un lobito, miren como quedó el lobo, le restricé las piernas, que fea forma de morir, bueno, tenemos que ir ahora por esta dirección, no me joda, estoy, por aquí no puedo ir, tengo que tomar otro camino, espero que esté por acá bien, la concha le vale, a ver, creo que estoy tomando un camino un poco, ¿qué pasó acá? ¿es un hermano gato? si es un gato, un cajita, bueno, su atuendo, sus botas, y tiene un libro que se danza en el fuego, volumen 7, voy a leer este libro, vale más o menos, ¿cuánto valía? 60 creo, objetos, libro, danza en el fuego, volumen 7, y aumenta mi elocuencia, muy bien, muy bien, no es necesario leerlo, simplemente es abrirlo, para que te aumente el leve, y bueno, parece que lo atacaron, y no sé por qué lo atacaron, solo tenía ollas, sombrero bueno, escobas, ¿qué pasa? ah bueno, yo mismo lo moví en la olla, pero en todo caso, hay que tener mucho cuidado en Skyrim, uno nunca sabe, ¿qué es acá? ¿el caballo? si, algo atacó a este, a este cajita, cujita, y el caballo desbordó de aquí hasta allá, ¿qué pudo haber sido? tal vez muy pronto lo descubramos, me estoy alejando creo, y acá hay una mecha, si, están peleando, pero, es raro, es un elemental, con una especie de, y ya, ya me atacó, muy bien, es un elemental de fuego, así es que voy a ponerle congelación, a mis dos, a mis dos manos, y listo, no quiero que mate, a mi caballo, así es que, a moverme rápido, pendejo ahí, no mates mi caballo, muere, ya, listo, ¿estás bien? muy bien, oh, 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 muévete, muévete, pues oh, explotó, usa explosión antes, usa explosión antes de morir, bueno, sales de fuego, si, es un, atronach, de las llamas, creo que él fue la razón, por la cual murieron, pero bueno, no sé, no sé que hacía, en la nada, lo curioso, es que los atronach, pueden ser convocados, o sea, son convocados, pero, yo pensé que, ah, la bruja, una daga de acero, y una túnica de mago, lo único, una de las túnicas de mago, es que mira, tiene un valor de 153, y solo pesa uno, así es que me conviene mucho tenerlo, y bueno, si quedé en una pose, ojalá que no me engañe un lobo, o tal vez sí, jaja, listo, eh, como decía, ya vimos una bruja, y vimos, un atronach, de fuego, aunque supuestamente, los atronach, son convocaciones, bueno, yo podría convocarla, creo, si compro el libro, pero, no lo compré, no sé por qué, jaja, y creo que me estoy alejando de la, estoy alejando un poco, un poco, es decir, ah, un lobo, ya te vi lobo, ¿cuántas? listo, un lobo congelado, no, no me sirve ahorita, si, me temo que elegí un mal camino, porque, las montañas, por este lado, a menos que haya una, alguna entrada, por acá, pero, no veo una entrada, he tomado ahorita, un, un camino diferente, a ver si encuentro algo, no, me temo, que si voy por allá, pueda ir, por este río, y llegar acá, tal vez, no, es muy difícil, ir por ahí, mejor, ay, con cuidado, no, a la shit, no, 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 caballito, casi nos morimos, estuve a un, unos centímetros, de resbalarme, y caerme, en la, en el acantilado, o sea, yo hubiera sobrevivido, porque soy un reptil, y me iba a caer en el río, pero el caballo, ya ahí si, ya no, ya no lo contaba, el caballito, muy bien, si, tomé el camino equivocado, tengo que ir por otro camino, bueno, en el camino les contaré, más o menos, como ha sido mi semana, en lo que me refiero, a que, bueno, si han leído mis boletines, en mi cuenta de YouTube, se darán cuenta, de que, he posteado ya dos veces, muy molesto, que se me fue el internet, y no he podido subir, por eso, mis últimos videos, si, y es por eso también, que, no he podido subir Skyrim, bien, y bueno, el problema, que también he tenido, con la grabación, con lo cual, he perdido, una misión, en realidad, no ha sido una buena semana, si me pongo a pensar, en lo que es desplay, si, por acá está bien, pero bueno, eso no quiere decir, de que no voy a dejar, de tomarme el tiempo, ya que hay muchos lobos, si, demasiados lobos, si, es imposible, vengan lobitos, una voz, quien es tu, aló, hablemos, 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 ya estás tuyo, no sé, a donde va, el cojudo, podrás esconderte de mí, ah, ya, un venadito, se lo quiere comer, bueno, ya, pensé que era conmigo, pero no lo es, así es que, vámonos, esperemos que vuelva, quiero hablar con él, a ver qué me puede decir, tiene un cofre, no voy a robar un cofre, de un, arquero, que, creo que la justa, está sobreviviendo, vaya, no creo que tengan, nada de valor, ahorita, comienza con él, pero bueno, vamos a ver, ¿mataste? listo, hablemos, llevo años, cazando y pescando, por estos lares, a ver, ¿qué tienes a la venta? a ver, tienes un cazador, tiene un, un colmillo de jorker, piel de cabra, y piel de oso, bueno, aún no necesito nada, de estas cosas, pero, ya sé que lo, ya sé que lo llevas contigo, amigo, si es que algún quest, me lo piden, te lo vendré, vendré acá a comprarte, menos mal que no lo mate, uy, salta, caballito, vamos, estoy otra vez dirigiendo a una zona montañosa, espero encontrar un camino, ya, más por acá, vamos a revisar un momento, si estamos bien, sí, estamos bien, estamos muy bien, estamos en el camino correcto, uy, ya, la jodí, sí, ya la jodí, ya, porque me acabo de acordar que tenía que traer a mi, a mi ayudante, y no lo he hecho, así es que, ahorita regresar, si tiene estupidez, tengo que ir allá, encontrar el lugar, o sea, y de ahí recién voy a poder viajar otra vez a, a la shit, ya, ya, como decía, primero tengo que encontrar el lugar, muchos lobos, y de ahí recién voy a poder viajar otra vez a la gente, y de ahí recién voy a poder viajar otra vez a la gente,